hoy estamos en el skatepark de calle esta vacillito son las 3 de la tarde lindo gorra ahí vamos vamos con play pum uuuuuh 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 uuuuh uuuuh uuuuuh uuuuuuuh uuuuh úuuuuh perfecto eee Ese sí, ese sí. Ese sí llega. Voy a darle parte de atrás ahí al Tristiflick, que es uno de los peores cupos que yo tengo. A ver si fluye. Me voy básico en el réstal hoy. Después a ver si la pirámide, pero me quedo por el momento en el réstal. A ver si fluye. ¿Cómo están? Casi, casi, casi. Este skate sigue cayendo el skate para allá. Voy a mejorarlo, voy a moverlo. One foot. ¡Uhh! ¡Yeeeh! ¡Uhh! ¡Uh! ¡Buenos quince! ¡Yeeeh! ¡Yeeeh!